Ahí está, Alexis Vega, 26 años, jugador del Victoria de Honduras. ¿Y cuál es la situación? ¿Y por qué digo que es una situación atípica? Porque este jugador, Alexis Vega, vendría a Charlotte, su iniría... Bueno, cuando digo a Charlotte, digo al equipo, porque insisto, Charlotte va a tener... Esta semana va a entrenar en la Florida. Lo cierto es que este jugador vendría a probarse, llegaría a Charlotte a probarse. Sí, no hay acá... Por eso le decía que era una negociación atípica. El que habló sobre este tema es Javier Cruz. Javier Cruz es el... Este chico Alexis Vega, ahí ya lo podemos sacar. Estamos hablando de Alexis Vega, de 26 años, jugador del Victoria de Honduras, de la Liga Hondureña. Y que según confirma el presidente de esa institución, el señor Cruz, el jugador llegaría a Charlotte a probarse. En un periodo de prueba. Dijo palabras textuales, a ver si lo tengo por acá para ser correctos con ustedes, lo que dijo el presidente de la institución. Dijo, el equipo tiene todos los videos, ellos quieren que llegue para que muestre y luego ver si lo contratan o compran de una vez. Dijo el señor Javier Cruz a la noche del gol, un programa de Honduras. Esa es la posibilidad, aunque se mencionó en los últimos días que también estaba, en este caso, otro equipo de Honduras tras los pasos de este jugador, el Motagua. Pero lo cierto es que la información habla de que Alexis Vega, jugador de 26 años, repito, del Victoria de Honduras, va a hacer una prueba con Charlotte FC. A partir de lo que vean, seguramente tomarán la decisión. Así que es, por eso decía, es algo atípico. Es algo atípico porque es un jugador que llega a probarse a Charlotte FC, una especie de tryout, si ustedes quieren decirle así. Sí, eso es. Y depende el rendimiento que tenga y lo que esté buscando, en este caso, el entrenador, Christian Latanzio, me imagino que será quien dé el visto bueno. O le baje el pulgar, en ese caso, cuando el jugador, finalmente, si es así, llega a esta prueba con Charlotte FC. Insisto, el presidente de Victoria, el señor Cruz, ya confirmó que el jugador va a hacer una prueba. No es que el equipo está ofreciendo un dinero, que estuvo viendo cómo contratarlo. No, por eso es diferente a las otras situaciones. Esto es algo que se da, que el club quiere, en este caso, y lo confirma el señor Cruz, presidente de la institución de Victoria, que quiere que el jugador se muestre, se muestre en la MLS. Y ha elegido, para mostrarse en principio, porque dicen por ahí también que pudiera haber otro club, ha elegido Charlotte para mostrarse dentro de la MLS y ver si finalmente se queda en el equipo comandado por el italiano Christian Latanzio.